Os voy a contar la historia, yo tengo este bolso Así es como está el bolso Que lo que son las tiras, ya están pues eso Todo deshilachado, mira, mira, mira Que he decidido jubilarlo con todo el dolor de mi corazón He estado dando muchas vueltas hasta que por fin He encontrado uno en chin Bueno, aquí tengo la bolsa en cuestión Donde está mi bolso y todo el maquillaje Que me he comprado, a ver, a ver, a ver Oye, pues tiene muy buena pinta ¿Qué os parece? Es como si fuera un saquito No es 100% igual, ya os digo este, creo que no se hace Mochila, bueno, importante Os voy a ir diciendo el precio de las cosas Costaba 13 euros y me lo llevé por 10,93 Entonces, viene así con sus rellenos De papel, a ver, es todo un saco Es que no se lo podéis ver, pero luego tiene este compartimento Aquí en el medio, así que lo que hace es Dividir el saco entero En dos espacios, y luego viene con Dos tiras, esta que es más Corta y más fina, para llevarlo tú Así sobaquero, un tamaño Espectacular, y luego viene con esta Otra tira que es más ancha Por si te lo quieres poner más bandolera, como cruzado Así que yo creo que Oye, por el momento, me hace el papel Y luego robé el papel ¡Gracias!